Soy Andrea Hernández, tengo 33 años. Para mí el tatuaje es como una expresión individual. Para mí el arte ha sido parte de toda mi vida y es algo que siento que también quisiera llevar en mi piel porque es algo permanente. Cada uno se va desarrollando como en diferentes etapas de mi vida y voy viendo el proceso y el progreso de mi vida a través de ellos como que es una historia también que lo están tratando como un canvas y un lienzo que también siento que se logra traducir en esa forma. El tatuaje de la espalda pues representa como fuerza femenina porque es un rostro de una mujer acompañada de otro rostro, entonces es como la fuerza femenina que lo quería representar en mi espalda ya que es como un escudo también de protección porque en mi familia somos todas mujeres y las personas con las que más me relaciono son mujeres, entonces es como una manera de tener un vínculo fuerte entre ellas, entonces para mí es como la representación de un escudo muy femenino pero que también da fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!